O ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo Un día me amas, luego te olvidas, un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 ¿Por qué vienes y te vas de mi lado? ¿Quieres? 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 Sin verte en cuenta lo que sufro contigo ¿Quieres? 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 Y por eso te digo Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo